Hola, hola, ¿cómo van? Estamos acá en el aeropuerto de Madrid y vamos hacia... Bueno, llegamos a nuestro destino, oficialmente en Noruega, en Oslo. De verdad que me encanta saludarlos desde la ciudad del tigre, un símbolo icónico de la ciudad. La escultura del tigre simboliza el apodo de Oslo, Tiger Stadium. Bueno, este apodo se hizo popular por el poema de un destacado poeta noruego que describía el contraste entre su clima frío y hostil. Vamos a caminar un poco por las calles, vamos a perdernos por ahí y vamos a ver qué tiene Oslo desde mi punto de vista para enseñarles a ustedes. Vamos entonces. El Reino de Noruega tiene una población de 5.500.000 habitantes aproximadamente. El Reino de Noruega es una monarquía constitucional y se estableció formalmente tras la declaración de independencia de Suecia. Bueno, estamos en este Día Nacional desde Oslo, Noruega. Oslo tiene unos lugares espectaculares. Caminar por este lugar es increíble, sentir un poco la idiosincrasia de su gente, conocer el traje típico, la monarquía que hoy precisamente los noruegos y las noruegas lucen con mucho orgullo. Vamos a ver un poco y escuchar lo que se siente este pálpito de Noruega acá y salir a explorar. Estamos viendo este desfile tan espectacular, lo dirigimos hacia el Castillo del Rey. En ese momento él se encuentra saludando a las personas. Hoy vienen a que los salude el Rey. El 17 de mayo se celebra el Día de la Constitución, también conocido como Extended May. Son miles y miles de personas que llenan la avenida Karl Johan, la calle principal de la ciudad. Este edificio es icónico, acá se entrega el Nobel de la Paz. La fila para el helado obviamente no es lo habitual, ya que es un día nacional, este está llenísimo, llenísimo. Bueno, 171 coronas costaron tres de estos, dividido tres. La moneda de Noruega es la corona noruega. Al día de hoy, más o menos, cuando traes un euro, te dan 12 coronas al cambio. En general, la historia de esta ciudad se extiende desde su fundación en el siglo XI, con la famosa cultura vikinga, hasta nuestros días. Tocó ponerme un abrigo, tal vez por eso a Oslo le dicen la ciudad del tigre. Su clima frío y hostil contrasta con esos soles que de un momento a otro hacen. Pero bueno, vamos a continuar con este video. Qué lujo vivir en estos edificios. De verdad que esta zona debe ser carísima. Bueno, acá tomamos un barco para ir a una isla y conocer un poco este tema de los fiordos. Oslo, la capital de Noruega, tiene una población de unos 700 mil habitantes y se encuentra en el fiordo de Oslo. Técnicamente los fiordos son las entradas del mar a tierra que van dando forma a la geografía. Seguimos caminando en este plan de domingo, domingo familiar, en el que las personas acá en Oslo visitan las islas. Encontré una familia colombiana, españoles y estuvo genial compartir con ellos una hamburguesa, choricito, papa. Acá tenemos a Brian. Hola Brian, ¿cómo vas? Bien, bien, todo bien. ¿Hace cuánto vives en Noruega? Llevo viviendo más o menos nueve años. ¿De dónde te sientes? Es difícil porque llevo mucho tiempo viviendo en España, pero también en Noruega. Llevo como la mitad de mi vida en los dos países. Entonces, no sé, yo diría las dos. En casa siempre tenemos la cultura colombiana, siempre. La comida, música, siempre. Mi casa es Colombia. Pero afuera, Noruega. Y en España igual. En España afuera era siempre la cultura española, amigos españoles, pero en casa Colombia. Entonces, las tres culturas ahí las tenemos. Sí, estamos ahora mismo en la isla Juvedoya, que está más o menos a diez minutos del centro, del puerto, aquí en Oslo. Bueno, las islas más que todo son en verano, cuando están los barcos abiertos, es cuando funcionan. Porque en invierno, al ser las temperaturas tan bajas, los barcos no van por acá. Ah, ok. ¿Cuál es la música? No sé yo, hay música muy rara. Ahí sí ya no, pero les gusta mucho, no sé, electro, ruse sang, es como una música muy de acá, rap, noruego, rap noruego. Pero más que todo americana también, un poquito en inglés también. ¿Comprendes exactamente qué es el fiordo? Sí, pero sería como varias montañas y en el medio es como un pequeño río, pero en el mar. O sea, como la entrada del mar dentro de las montañas, por así decirlo. Sí, más o menos, sí. Y le agradezco a Laura, a Samuel, a Brian y a su familia que me permitieron conocerles acá y compartir con ellos el almuerzo, porque estuvo genial. De verdad, es increíble esto. Es súper silencioso. Yo creo que si estuviéramos en nuestro trópico, en cada lugar sería obviamente parlante diferente con música, pero acá como que me vi obligado a bajar la voz, porque, o sea, es que todo se escucha desde lejos. Como el sonido de los botes, los pájaros lejanos, y se disfruta precisamente la naturaleza. Bueno, para continuar conociendo un poco, pues, estas rutas, tomé el metro que me lleva a un barrio. El objetivo es poder venir a un lugar que habitualmente el turista, pues, no camina y es simplemente cualquier barrio. Esta estación que se llama Ablos y conocer ese barrio. Y así se ven esos barrios acá en Oslo. La sensación definitivamente de seguridad de estos países, pues, es increíble. Los estudiantes, muy pequeños, se van solos completamente para el colegio, para la escuela. En el metro, en bicicleta, desde muy pequeños. De verdad, acá es muy chévere el tema de la naturaleza, porque, uff, es maravillosa. Se hace muchísimo deporte, o sea, es habitual ver grupos corriendo, trotando, y la gente súper fit. Bueno, eso es lo que también pasa con los países que tienen estabilidad en la seguridad, ¿no? Pues, el ciudadano puede venir a disfrutar de un espacio público, natural, sorprendente, sin ningún inconveniente. Las cosas que hay, faltan por solucionar en muchas partes del mundo. Bueno, gracias por ver este capítulo. Este fue un breve recorrido muy general por la ciudad de Oslo. Espero, sinceramente, hacer un par de vidillos más con algunas particularidades. Y vamos a ver si conocemos otras zonas. Bueno, y desde la parte alta de acá, de la capital de Noruega, nos vamos a despedir. Por hoy, esto es todo en Y Salir a Explorar. Gracias de verdad por estar allí y chau, chau. Gracias. 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 Gracias.